Bueno, ahorita estamos aquí con el señor Don Juan, venimos a visitarlo, entonces trajimos un poquito de ayuda que mandó una persona que está en Estados Unidos, y ahorita vamos a hacer la entrega. Pues como vemos, aquí ya estamos entregando esta pequeña ayuda que el hombre han enviado para él, entonces aquí le estamos haciendo la entrega de esto, como ven, ¿verdad? Ahí está la compañera, entregándolo. Aquí trajimos fideos. Aquí trajimos fideos. Aquí trajimos fideos. Aquí trajimos papel. Aquí trajimos papel también. Porque no se pronuncia. Aquí trajimos maseca. Aquí trajimos maseca. Aquí trajimos maseca. Aquí trajimos maseca. Aquí trajimos paparina. Aquí también una bolsa de avena. Aquí trajimos una libra de sal. Aquí trajimos, ahí está su bañito. Aquí trajimos sus tres libras de azúcar. Aquí trajimos su CADA. Aquí trajimos arroz. Aquí trajimos arroz. La llanta feina que tiene una calcilla en el mar Aquí trajimos aceite. Lo trajimos apelatado deEMB peuter que 이미 el giro estuvo. Estoy contenta. Sí, ya tengo comida. Este es lo que quieres decir hoy. Esta es la que lo hacemos. Esto no es lo que dice, está bien. Yo no chico, pero aquí tienes que decir. Si yo quiero hacer esto. ¡Ja, arriba! Y nos vamos a hacer las cosas. Sí, los tres son los más grandes, si son los peces. Entonces, si hay que comer, ¿no? Entonces los peces y los peces y los peces. ¡Así es así! Sí, ¿no? y también le trajimos jugo sacamos la caja de jugo don Juan catijo 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 esta es la que le trajimos ahí trajimos un poquito de jabón oh jabón ¿qué le dejó el jabón? aquí está acá lo que dice ¿qué le dejamos? ¿y si dejamos la cajita? ¿y no quiere? ¿quédate en la caja o en la caja cosa? Este, entonces ahorita le van a preparar algo de comer, ¿no? Oh, sí, dice que no, no ha desayunado y como no tiene... Ahorita vamos a hacer algo delicioso, sencillo, pero delicioso. Huevo duro. Ya, ya no hay más humo, esto hay un puerito. Que lo cuelgue, allá arriba, allá arriba. ¿Por qué no lo pones aquí, mira? Oh, sí, es una bolsa rica, ya chupam. Tejimos lo que es tomate, una libra de tomate y una libra de cebolla, para preparar su comida. ¿Ves? Le pones aquí, le pones aquí, tomate y una chupam. ¿Ves? A ver, no, 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 no. ¿Ahora? No, 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 yo, tomate y espérame. ¿Viste que chupam? A ver. Chicos, chupam. Chicos, chupam. Chicos, chupam. Chicos. Chicos, chupam. Después, nos sacamos y la vamos a llorar. Sí, ahorita. Sí saben cocinar. Estaba sorprendiendo Tal vez el sabe mas que usted Si, eso es lo que yo digo Tomate 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 Cristina va a lavar los tomates Yo nada mas Lo va a ver aqui con las tres perus Caballeros Tiene de todo Tres de huevo Lo voy a dejar esto Vamos a ver si necesitamos una cebolla tambien Si aqui queda cebolla Peor si no Jejeje Entonces aqui hace su fogato Para que este calientito Si de 6 casi Aquí se siente mira Puro el perrito Mira donde Cebolla Tomate Si 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 Bueno Ago vamos a cocinar Mi compañera va a cocinar Y cocina con la mochila Jejeje Si esta cocina Bueno es que aqui no tenemos una tablita donde picar Este No hay nada Aqui hay una tabla No No hay no es Es para guardar sus cositas Ahi esta verdad Ahi guardo su pan Ahi guardo su pan Ahi guardo su pan Chiche colva 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 pan Ahi guardo sus cositas Porque tiene su chuchu Aquí tiene otro Ok Lo agarras arriba ¿Dónde cocinas? ¿Dónde les puede poner el quemado? Ah, va, entonces van a poner un comal aquí Oh, de arriba el comal le ha hecho Mira su comal aquí Mira cómo está su comal No, es un pedazo Es pedacito nada más Y ahí es donde ponen sus tortillas Aquí está su jarro Esa es la que se puede cocinar así Yo arriba de una vez No, voy a poner la leña aquí Para que no se caiga No Ya no tiene luz nada No, no tiene No tiene Ay, mucho humo No tiene luz nada No tiene luz nada Le compras otro Tengo un nuevo Ese es de barro Por eso está quebrado aquí No tiene luz ¿Vale? 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 No podemos ir a cocinar afuera. No podemos ir a cocinar afuera. No, porque aquí tiene su fogata. Hay mucho humo. Me parece saber a qué hora se va a pasar. Lo siento, pero tenemos que cocinar. Él nos está ayudando a cocinar. Mira que no podemos, por eso está aquí. Trajemos sal ahí. Mira mi soplador. Mi soplador. Ahí está. Si sabes. Si sabes cocinar. Claro. ¿Quién te enseñó? No, ahorita estoy aprendiendo. El señor. El señor. ¿Para que sí? Si, dice. Podemos hacer un poquito de atol también. Si. Y de veras no trajeron nada. Todavía seguro allá. Oh, si. ¿Y aquí qué hay adentro? A mí me da curiosidad ver. Oh. Esos frijolitos. Mira. Tienes los frijolitos. Feliz está él aquí. Bueno, Cristina. Ahí está la que se está cocinando. Dice que quiere quedarse aquí. Te vas a quedar con él. Para que le hagas de comer. Sí. Lástima que tiene. Lástima que tiene marido ya. Sí, lástima. No, lo vamos a dejar aquí. Tienes marido. Tienes marido. Aquí está el chuchu cocinando. Voy a ver qué me están haciendo de comer. Sí, hay que darle a comer a él también. Sí. ¿Qué tal si dejamos quebrados? Le compramos otro. Le compramos otro. Esto no se consigue ahorita. Ya no se consigue. Estos son de barro. Estos son de barro. Tienes que encargarlos. ¿Ya está llegando, chico? Ah. ¿Ya está llegando, chico? Ya, es que ya es tarde, chico, ¿ya? Ya es que ya es tarde, chico. ¿Ya? Ya está llegando. ¿Qué es el chute? Hola. Mmm... Sí, pues. No te voy a quedar aquí. ¿Qué es el chute? ¿Qué es el chute? ¿Qué es el chute? Es el chute. Es el chute. Es el chute. Ah, es el chute. finoles finoles es maiz dorado no? y molido y se le hace a todo con este humo no voy a poder cocinar todos los días pero te vas a quedar aquí ya estoy llorando si es que lo que pasa es que se bajó mucho esta cosa no se puede encender es que yo no puedo si si porque es si si también es el único sartén que tiene ajá le vamos a traer uno si esta es la próxima si es que venimos voy a soplarte un poquito porque no no voy a cocinar este hola perrito tienes hambre? vente vente perrito ah pechuk picachos hola pechuk hola pechuk así se llama literita pechuk se llama uy bonito nombre hehehe